1, 2, 1, 2, 3 Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Las historias me emocionan aunque sea la llorona, no la alejas para compartir Las hermanas y princesas en los puertos son hermanas, todo lo contamos para ti Habrá una vez, habrá una vez, una historia al revés, al revés Habrá una vez, habrá una vez, esta historia comienza otra vez Hola, buenos días, este es un hermoso programa muy especial Bienvenidos a Hechos de Trixco Y habrá una vez, en este especial De, nuestros queridos niños héroes Y para comenzar, tengo un hermoso momento En el cual, yo les voy a contar un bello poema Titulado, Los niños héroes de Chapul Hebek Escrito por Anónimo Los otros eran fuertes Pero nosotros no Teníamos más fuerza Que nuestro corazón Vinieron en alcanzar Los fuertes Los niños, a saltar Y ahí, no hay más que niños ¿Quién los defenderá? Los niños no defienden Más, ay, tan poquito son Luchan con millares Y van cayendo En flor Sus labios juveniles Sonríen al morir ¿Qué importa A partir, joven Cuando se parte así Envueltos En la santa bandera tricolor Desplomarse gracioso Como un antiguo dios Divinos niños héroes La patria Es inmortal Y con ella Nuestros nombres Por siempre Por siempre Por siempre Vivirán Comenzamos Hola Nosotros somos Los Busca Museos Estoy muy contento De estar con ustedes El día de hoy Tenemos Un momento más Un museo más Que buscar Para convertirlo En nuestro nuevo hogar Acompáñanos A disfrutar De este hermoso Especial Porque Hemos viajado Por todo el mundo Así es Ha sido un viaje Muy exhaustivo Y difícil Pero por fin Después de llegar Por diferentes países Por diferentes partes Del mundo Nos encontramos Con este hermoso lugar La ciudad de México Y este lugar Es tan fascinante Porque nos encontramos En uno de los museos Más bonitos En el castillo De Chapultepec Así es Queremos decirte Que visitamos Este hermoso castillo Y es un lugar Muy emblemático E histórico Para nuestro país Ah Bueno Antes De conocerlo Queremos contarte Un poco más Sobre este lugar Vamos Sabías que la palabra Chapultepec Procede del idioma náhuatl Así es Se compone De Chapul In Jeje Y saltamontes Y tepe Que es Tu Significado Cerro O montaña La C al final Es un sufijo No entiende bien Que es un sufijo Pero Este sufijo Denota El nombre Del lugar Que es El cerro El Chapulín El bosque De Chapultepec Tiene una historia Que se remonta A tres mil años Después De la fundación De México Y Tenochtitlán Chapultepec Fue considerado Como el lugar Sagrado En sitio Estratégico Debido a los Manantiales Que sustituían Agua potable A la capital A la capital Del imperio Y también Oh Miren Oh Durante el virreinato Chapultepec Continuó siendo Un lugar De gran importancia Porque En el año De 1530 Así es El emperador Carlos V Como el chocolate Decretó Por la cédula Real Que el bosque De Chapultepec Se convertiría En propiedad De la ciudad De México Para los primeros Virreyes Este Era un lugar De descanso Y esparcimiento Oh Lo utilizaban Para pasear Para cazar Oh No me gusta La caza Para cazar Pobrecitas Hiervos Fiebres Oh Y conejos Oh En 1785 El virrey Bernardo De Calves Inició La construcción De un palacio En la cima Del cerro El castillo De Chapultepec Para 1845 El bosque Fue utilizado Como un lugar De práctica De los cadetes De el colegio Militar Quienes Ejercitaban Un tiro Y realizaban Todo tipo De actividades Militares El 13 de septiembre De 1847 Aconteció La batalla De Chapultepec En dicho combate Guau Intervinieron Los ejércitos De Estados Unidos Y México Y bueno Recordemos Que el motivo De la batalla Fue porque Estados Unidos Deseaba Apoderarse De todo El territorio Norte El río Bravo Incluido Texas Por lo que México Puso resistencia Ajá Y en la historia Mexicana Recuerda En particular A seis De esos jóvenes Que perdieron La vida Así es O perdón Problemas técnicos Bueno Nos quedamos En donde Perdieron La vida A seis De esos jóvenes En el combate A estos jóvenes Cadete Se les llama Los niños Héroes De Chapultepec Porque de acuerdo A algunas fuentes Históricas Fueron Los últimos En poner Resistencia Aún Cuando el general Había ordenado Rendirse Debido a este Delevante Hecho histórico Actualmente El castillo De Chapultepec Tiene muchos Elementos En honor A estos jóvenes Salientes Por ejemplo Pasen En la primera sección Del bosque De Chapultepec Se tiene un monumento Dedicado A los niños Héroes El cual También puedes Apreciar Una vez Que estás En el castillo Y donde además Se tiene un panorama Del paseo De la reforma Y del ángel De la independencia Este monumento Empezó A construirse En 1947 Y se inauguró En 1952 Fue construido Por el arquitecto Mexicano Enrique Aragón Oh Echegaray Y el escultor Ernesto Tamariz Vamos Miren Otro elemento Se encuentra En la cúpula De la entrada Principal Al castillo Se puede apreciar El mural La intervención Norteamericana De Gabriel Flores Que aún realizando En 1970 Representa La caída De Juan Escutia Uno de los Niños Héroes Fue pintado Cayendo Con la bandera De México Atrás de él Aparece un águila Que simboliza La nación Mexicana De esta manera El pintor Representa La derrota Del ejército Nacional Tras los invasores Misma Que culminó Con la pérdida De más de la mitad De nuestro territorio Alrededor De la figura Central Aparecen edificios Como el castillo De Chapultefec El ex convento De Churubusco Y La catedral Representando Algunos de los lugares Donde se dieron Las batallas Más importantes Los corceles Simbolizan A los caballos Del apocalipsis Dando a entender Que esta guerra Implicó Una serie De desgracias Para México El barco Está ubicado En la izquierda Que es una De las naves Que penetraron Al ejército Nacional Por Veracruz Al mando Del general Winfield Scott También pudimos Encontrar una planta Dedicada Al cadete Vicente Suárez Que tenía Diecisiete años Era muy joven Y era originario Del estado De Puebla Específicamente Del municipio De Xochitlán Finalmente Encontramos Las estatuas De los cadetes En un hermoso Jardín Y mirador Sin duda Aquí nos gustaría Vivir Wow Creo que es Un hermoso Lugar arquitectónico Pues es el único Castillo real En nuestro Continente Además Que alberga Una amplia Colección De pinturas Objetos Unos impresionantes Vitrales Que encargó Porfirio Díaz Así Como bellos Jardines Miren Que nos muestran Una forma Una forma Formidable Los paisajes De nuestra historia Desde antes De la colonización Hasta nuestros días Te invitamos Que cuando puedas Lo visites En la ciudad De México Te recordamos Nuestros nombres Nosotros somos Los buscamos Nos vemos En la siguiente aventura Adiós Bienvenidos A nuestra Primera trivia Del colectivo Habrá una vez Y ahora Demosle la bienvenida A nuestro presentador Un fuerte aplauso Para él Hola Buenas tardes Buenos días Mi nombre es Romeito Trivias Y el día de hoy Les traigo Una bella trivia Pero tú no haces Poema Romeo No Ya no me alcanza El salario Necesitamos Un aumentito De sueldo Por eso Comenzaré a hacer Una nueva sección Titulada Las Trivias Por eso ahora soy Un anfitrión diferente Romeito Trivias Nada que ver Con los poemitas Así que A lo largo De este programa Tendremos Trivias Y ustedes Irán contestando Nuestras preguntas Y la siguiente semana Daremos respuesta A los ganadores De la trivia Jua ¿Y qué van a ganar? Oh Ganarán algo muy especial Aquellos que contesten De manera apropiada Y adecuada Se llevarán Un hermoso saludo Y robeito poemas ¿Y Romeo Trivias? Puede ser Depende de cómo contesten Así que Comencemos Con la primera pregunta Recuerden que las respuestas Estarán A lo largo del programa Así que estén muy atentos Esperemos que aprendan bien A jugar Número 1 ¿Qué sucedió El 13 de septiembre De 1847? Ahí está La primera pregunta Segunda pregunta ¿Cómo se les llamó A esos cadetes Que lucharon Contra cierto ejército? Se los dejo de tareita En un momento regreso Con permiso A jugar ¿Ya conoces Topolino? ¿No? ¿Qué esperas? Ven a nuestra nueva sucursal En Portal Morelos Número 7 En el Zócalo de Atlixco Pasa una tarde agradable Con tus personas Más especiales Topolino Te espera Nacida en la Reserva Protegida De Santa María Al pie del volcán Iztazíhuatl Agua Santa María Llega a ti Natural y cristalina Mientras las demás Son purificadas Por las manos del hombre Santa María Es creada Y filtrada Por la naturaleza Y la naturaleza No se equivoca Sí Así nació Así es perfecta Agua Santa María 100% pura De Manantial Ven y celebra Este mes patrio Con Alfa Comercializadora eléctrica Contamos con Las mejores marcas En iluminación Y equipo eléctrico Lámparas exteriores E interiores Una amplia variedad De focos De las mejores marcas Apagadores Y todo el equipo eléctrico Para tu instalación Búsquenos En nuestras dos sucursales Avenida Manuel Ávila Camacho Número 708 Y en la 4 norte Esquina con 14 oriente Colonia La Canoa Alfa Comercializadora eléctrica Lámparas exteriores eléctrico Lámparas exteriores eléctrico Con ingredientes frescos y de calidad Es como preparamos cada una de nuestras pizzas Con la temperatura ideal de nuestro horno de leña Es el secreto El sabor es inigualable Conócenos Tenemos el lugar perfecto para ti Nos ubicamos en calle Benito Juárez Número 92 En San Jerónimo, Coyula Pizzería y Restaurante La Terraza Totalmente irresistibles Que no se te pase Recuerda que el día 20 de cada mes Es la fecha límite Para pagar tu servicio de agua Drenaje Y saneamiento Si tienes alguna duda Sugerencia O quieres consultar tu saldo Llama al 073 Y con gusto te atendemos Para conocer nuestros diferentes métodos de pago Consulta nuestra página oficial www.suapama.gov.mx Continuamos con nuestro especial de trivias Oh, estoy listo Ya está grabando Así es Oh, excelente Ahora, espero estén aprendiendo mucho en el programa del día de hoy Tengo una preguntita más Espero la contesten de manera muy bien Correcta Y apropiada Recuerden el premio mayor ¿Quién defendió la bandera de México? Así es Hasta se aventó Ahí está la respuesta Espero lo sigan contestando en los comentarios Nos vemos en la siguiente pregunta Nos vemos Hola, yo soy Pierre El día de hoy Estoy muy contento Y es un gran honor para mí Haber sido invitado A este especial dedicado A un mes tan patriótico Como es el mes de septiembre De verdad De verdad que admiro mucho a todos ustedes Porque se siente nacionalismo A un hora que corre Todas las calles Una selva Los edificios Las casas Los carros Y todos tienen Algo Algo de su escudo De su bandera Todo está decorado Con grandes colores Blanco Verde y rojo De verdad Que contagia muchísimo Este nacionalismo Que sienten por un mes Tan importante Como fue La independencia de México Un gran país Que de verdad Poco a poco voy conociendo más Y me enamoro Cada vez más De este hermoso país Y algo que me está encantando Es la celebración De las fiestas partidas Pero sobre todo Que la gastronomía mexicana Se hace presente Oh, sí Bon apetit Oh, esos ricos Antojitos mexicanos Que podemos encontrar En este mes Especialmente Oh, uno de los Antojitos que he probado Y del cual Oh, me he enamorado Porque es una delicia Son los pambazos Atresquenses Oh, sí Podemos encontrar Pambazos en la Ciudad de México En el estado de prueba Pero El pambazo atresquense Es único Oh, tiene su sello Esto es lo carmigo De la gastronomía atresquense Ay, los ingredientes De este rico antojito Es carne molida Longaniza Chile guajillo Chile ancho Aguacate Lechuga y cebolla Pero El ingrediente principal Es el pan Sí, este pan Hecho de harina Azúcar y manteca Junto con la levadura Hacen un toque especial Pero sobre todo Una vez que sale del horno Lo espambolean Con harina Wow Es una delicia Una vez que se realiza El adobo Y entonces Ya que está preparado Se corta el pan Se coloca la lechuga El aguacate La cebolla Y se vacía Este adobo Oh, buena Petit Delicioso Y para darle Un toque especial Se moja Media tapa Que interesante Wow De verdad Que una vez Que yo lo probé Dije Esto es una delicia De tu paladar Oh Y desde entonces No he dejado De comer pan vasos Y ahorita Que va a ser el grito De la independencia Por supuesto Que voy a gritar Con todas mis fuerzas Viva México Ja, 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 ja Ah Pues sí La verdad Estoy muy admirado De este rico antojito Y yo los invito Si es que no lo han probado Ustedes amigos Que no son de aturisco A que lo prueben Afortunadamente Este partillo Lo podemos encontrar En todo el año Pero Si estás aquí Para celebrar El día de independencia No dejes de comerlo Muy bien Pues muchísimas gracias Por su atención Así como También de la invitación De hablar De este antojito Que Por cierto Ella se me antojó Ja, 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 ja Así que Voy a gritar Con todas mis fuerzas Viva México Y Con permiso Voy a comerme Otro pambacito Son una delicia Pero No le voy a no decir nada A los parecidos Por favor Cada vez me enamoro Más de la gastro Todavía mexicana Oh, pambazo Nos vemos En otra ocasión Oh, yo quiero participar Hola Yo soy Romeito Y estoy aquí Para contar Un hermoso poema Porque Es la independencia El grito de independencia A Romeito Y sin más rodeos Y sin más rodeos Preámbulos Mientras se ajustan Mientras se ajustan Las armas Oh, y ordena Que venga Tu criado Para que de chocolate A sus valientes Enfiliados Manda a llamar A los serenos Y a sus hermanos Son Mario Se encienden Unas teas Que agitaban Unos cuantos Las peruquitas Campanas Despiertan Al vecindario Gentes a pie Y de a caballo Acuden Al llamamiento Y en una De las ventanas Oh, erguido Grande Y sublime Se asoma Su busto Hidalgo Por favor Con esta Grita Y grita Muere El mal gobierno Viva nuestra Madre Santísima De Guadalupe Viva América Viva México Viva México Todos los que se ven Viva Viva México Viva México Viva 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 Allende Oh, oh Viva el Dama Viva Bacón Viva Jiménez Viva Viva la Correctora De Peretar Doña José Cortina De Míndez Viva Viva Con todos los que lucharon Murieron Oh Por la independencia Por la independencia Mexicana Pero sobre todo Viva el padre de la patria Patria mexicana San Miguel, Hidalgo, Mi Pastilla, Bravo, No, recuerdo mi nombre, yo soy Jameito, disfruten mucho estas fiestas patrias, cuídense mucho y no echen cuetes, a los perritos no les gustan, y a mi me asustan, adiós, voy a celebrar con Pozolito. Hola, yo soy Leyendín, Leyendón, te traigo una leyenda hoy, el día de hoy para conmemorar esta hermosa fecha, les traigo la leyenda del Pípila, escrita y dirigida por mí. Juan José de los Reyes Martínez Amaro Este personaje de la independencia es conocido por su participación a favor del ejército insurgente en la toma de la albóndiga, albóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Este famoso héroe era un barretero que colocó una losa en su espalda al llegar a la albóndiga, la albóndiga, que es el lugar en donde se refugiaban los españoles. Le prendió fuego y de este modo se pudo concluir la toma de Guanajuato. ¿Pero tú crees que es verdad esta versión? Pues no existen pruebas sobre la existencia de este individuo, pero muchos dicen que sí. Este es un gran lugar, espero les haya parecido interesante, sobre todo, investiga si es cierto que este personaje existió. Algunos dicen que sí, otros que no. Sin embargo, su presencia es muy importante, porque todos tenemos un héroe dentro de nosotros, así como el Pípila. ¿Recuerda? Que todos podemos ser el Pípila. Un héroe que no está en todos los libros, pero sí en nuestro corazón. Yo soy Leyendín Leyendón y te traje una historia hoy. Nos vemos. Adiós. Hola, yo soy Rosita, y agradezco la invitación al colectivo Ahora Una Vez para estar en este especial dedicado a nuestras fiestas patrias. Como ustedes saben, en nuestras celebraciones al grito de independencia, el mariachi no puede faltar. Una de las canciones que más cantamos y con mucho orgullo es la de México lindo y querido. Seguramente la han escuchado. En un inicio, esta canción no fue bien recibida por el público mexicano. Se dice que pasó por dos interpretaciones antes de llegar a la voz de un gran artista, quien sería el encargado de colocarla en la historia del país. La canción fue escrita por Jesús, monje Ramírez. Se dice que fue creada en 1921 cuando el compositor apenas tenía 11 años, ¿pueden creerlo? Pero fue hasta 1945 cuando intentó presentársela al mundo entero a través de Las Dolores, que era un dueto conformado por Rosario Morales y Eva Rodríguez. Posteriormente, se haría otra grabación con el trío Tariakuri, pero no tendría éxito con ninguno de los dos. Cinco años después, en 1950, la letra llegaría a manos de Jorge Negrete, quien con su increíble voz y talento haría que la canción se diera a conocer a través de la película Siempre Tuya. Pero la canción fue recordada en todo México en 1953, cuando Jorge Negrete perdiera la vida. La radio anunció su deceso utilizando precisamente esta canción, pues coincidía que Jorge Negrete había muerto lejos de nuestro país. A partir de ese momento, la gente comenzó a escucharla y escucharla, y a darle un hogar dentro de su corazón, logrando de esta manera ser una de las canciones más escuchadas en las fiestas nacionales. La letra dice lo siguiente, Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maguillales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. ¿Verdad que es muy bonita? A continuación, te invito a que escuches un fragmento de la interpretación de Jorge Negrete, cantando México lindo y querido. Muchas gracias por tu atención, yo soy Rosita, y felices fiestas patrias. Juntos cantemos, México lindo y querido. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Y para finalizar, tenemos una divertida trivia, ya está. Ahora sí, nos faltan dos preguntas más. Espero las contesten bien, recuerden el premio mayor. Romeíto Poemas no le da saludos a cualquiera. ¿Contra quién lucharon los niños héroes? Y, ¿cuál fue el resultado de esta batalla? Recuerden mi nombre, yo soy Romeíto, pero no Romeíto Poemas, soy Romeíto Trivias. Espero verlos hasta la próxima. No olviden que la siguiente semana yo les haré el saludito a quienes hayan contestado de manera correcta. Nos vemos. Adiós. Ajuá. Hasta la siguiente. Apréndanse las respuestas. Aprendan mucho y piérdansela. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.